Mientras sigue la evacuación de ciudadanos de Gersón hacia Rusia, las autoridades prorrusas de la región instan a todos los ucranianos a salir inmediatamente de la ciudad. Son las seis y media de la mañana, hoy vamos a intentar de salir del Gersón. Vitaly ya lo ha hecho durante la noche. La destrucción de infraestructuras energéticas a las puertas del invierno preocupa a la ONU. Porque expone, dice, a millones de civiles a penurias extremas. Como se puede comprobar, en Borodianca, cerca de Kiev, sumida en la oscuridad. Tras la conversación telefónica de ayer entre Rusia y Estados Unidos, Antony Blinken dice que no tienen indicios de que Putin esté dispuesto a buscar una salida diplomática para poner fin a la guerra. Sino que está duplicando sus ataques. También acusa a Irán de desplegar en Crimea a expertos militares en ataques con drones. La ONU y la OTAN denuncian que vulnera los acuerdos del Consejo de Seguridad. Teherán y Moscú niegan que los aparatos sean iraníes.